Solo hay un culpable. Soy yo. Esa fue la declaración del danés Peter Mansen en un documental difundido el miércoles en el que confiesa por primera vez el asesinato de la periodista sueca Kim Wall en 2017. La tarde del 10 de agosto de ese año, la reportera abordó el submarino artesanal Nautilius con Mansen, inventor y propietario del sumergible. Wall quería hacer un artículo sobre este ingeniero autodidacta obsesionado por la conquista de los mares y el espacio. La periodista fue reportada como desaparecida en la noche y su cuerpo desmembrado fue luego encontrado en el mar. Madsen fue condenado en abril de 2018 por asesinato con premeditación precedido de violencia sexual. Durante el proceso, confirmó que descuartizó el cuerpo de la víctima, lo puso en bolsas de plástico y lo lanzó al mar báltico, aunque siempre dijo que la muerte fue accidental y que nunca le había hecho nada a nadie más. La serie documental que recoge la nueva declaración se basa en más de 20 horas de conversación telefónica entre un periodista y el asesino grabadas sin su conocimiento. Posteriormente, Madsen autorizó su uso.